Vamos a dialogar junto al constitucionalista Esteban Ron, quien nos acompaña en esta mañana. ¿Cómo está? Buenos días, doctor. Bienvenido. Muy buenos días, Yoconda. Siempre es un gusto. Gracias por la invitación. Bien, la Asamblea Nacional no permitió el pedido de enjuiciar a la vicepresidenta de la Nación, Verónica Abad. ¿El actuar de la Asamblea Nacional, en su criterio y con su experiencia, está entorpeciendo a la justicia en el país? Yo creo que el actuar de la Asamblea Nacional, en este caso, es un estricto tema político y la reacción no era algo alejado de lo que se estraba. Lamentablemente, vemos que el encauzamiento, y como bien señalaban en este caso los asambleístas en la nota previa, y yo concuerdo con esta situación, es un problema de carácter personal entre Daniel Novoa y Verónica Abad. Ni siquiera es de carácter político, menos aún de administración. Porque recordemos que ninguno de los dos deviene de un proceso de militancia político-partidaria. El ADN del momento era una coligación de Mover y de Amigo, dos organizaciones políticas al borde de la extinción y que prácticamente esta elección la salvó. Además, no vienen de una formación político-partidaria y menos aún ejercieron el cargo de presidente y vicepresidenta a la par. Entonces, bien complicado que venga de esto, y obviamente la asamblea, según las delocuciones que han hecho los propios legisladores, señalan que no se prestarán para este juego de carácter personal y de una pugna personal. Entonces, es un tema y es una decisión estrictamente de carácter político. Ahora, entorpecer el tema de la justicia, creo que también tiene que tomarse con bastantes pinzas de estas delocuciones, Yoconda, porque mira, en este caso, en el Ecuador, existe pues una agenda en contra de la impunidad, y esto ha sido manifestado por parte de la fiscal Salazar y por parte en general de toda la fiscalía, al contrario de los jueces y tribunales. Entonces, sobre la base de eso, obviamente se quiso sacar ventaja de esta situación. Creo, creo, creo que en este punto lo que se está haciendo es un ejercicio de contrapoderes y no de ejercer una traba a la administración de justicia, porque recordemos que en poco tiempo la vicepresidenta Abad dejará de ser vicepresidenta, y en este caso podría ser el enjuiciamiento. Sin embargo, el tema personal y desde la apreciación que yo tengo, la Asamblea Nacional no es que haya hecho bien tampoco al negar el enjuiciamiento, porque el enjuiciamiento penal es un proceso que deberá, en este caso, tener los recursos necesarios, deberán vigilarse las garantías del debido proceso, y obviamente tendrá su secuencia de actos. Ahora, la Asamblea ha señalado que esto, o al menos se pretende, señalar que no hay garantía del enjuiciamiento hacia Verónica Abad, y que por eso no han entregado dicha autorización. También hay una falla en este caso, es que la fiscal, y de lo que se leyó en la sesión, y de lo que se escuchó en la sesión, había presentado un pedido motivado en cuatro fojas, entonces eso también se había señalado previamente que se requiere de un razonamiento probatorio mínimo para que la Asamblea tenga los elementos de decisión y así tomar esta, digamos, de esta votación, pero lamentablemente no fue así. Entonces creo que todo eso fue abonándose. La Asamblea tenía todos los elementos para leer precisamente el informe, que claro que no es parte en sí de la investigación, porque lo que tenía que proceder ahora es que la jueza pueda tener ya ese respaldo de la Asamblea, levantando la impunidad en este caso a la vicepresidenta Abad para que continúe en sí el proceso de la investigación, doctor Ron. Bueno, no se levanta la impunidad, tampoco es que se levanta la inmunidad, sino que es una autorización específica para el inicio de enjuiciamiento por el rol que ella está cumpliendo. Como te digo, a mí me cuesta creer que haya, pues en este caso, un pedido deficitario por parte de la Fiscalía, porque eso fue otro de los argumentos que señalaron los respectivos asambleístas. Y yo creo que en ese sentido, al menos, al menos, hay otro tipo de mecanismos para lograr que esto tenga una trascendencia, como por ejemplo una comparecencia y una explicación. Obviamente hay ciertas cosas que no se pueden desvelar bajo ningún concepto que son parte de la reserva del proceso. Sin embargo, establecer el por qué hay este razonamiento para llegar a ese hilo de vinculación de Verónica Abad y además, algo que es trascendental, ese cambio del tipo penal, del oferta de tráfico de influencias a una concusión. Y esa concusión, que es causal de juicio político, obviamente tendrá su consecuencia. Y algo que es fundamental, creo que, así, súper sencillo, como docente de primer semestre, que haya sido durante el ejercicio de funciones. Que es otra cosa de las que está en tela de duda, Yuconda, porque se habla de una reunión quién sabe dónde, en un hotel de quién sabe cuándo. Lo esencial es que esta reunión haya sido propiciada por ella, solicitada a través de ella o interpuesta persona, las cuotas, mientras fue vicepresidenta. Es decir, a partir del 24 de mayo. Cosas sencillas que tenían que explicarse en esta situación. Doctor Ron, para tener claro, la fiscalía tendrá, entonces, que continuar el proceso sin la vicepresidenta Abad. Pero, ¿ella podrá rendir, quizás, declaraciones a propósito de la investigación del caso Nene? Absolutamente. Absolutamente. Eso también hay que tenerlo muy en claro. ¿Sí? Sigue el procedimiento. Recordemos que estamos en la fase de instrucción fiscal del caso Nene. Se va a seguir por el tema de la oferta de tráfico de influencias. Vemos que no se va a hacer un concurso ideal de delitos, ni siquiera una reformulación de cargos, con el hilo hacia Verónica Abad. Tiene que seguir. Obviamente, Verónica Abad puede ser requerida, ¿sí? De diligencias, en este caso, por parte de la fiscalía, como tú acertadamente señalas. Ok. Comparecencias, testimoniales, etcétera. Y ella tiene que cumplir y acatar ese tipo de procedimientos. Ojo, eso también, o la circunstancia de que ella, en este momento, no tuvo la autorización para el enjuicio penal, del enjuiciamiento penal, no exime de las responsabilidades de comparecencia dentro del caso Nene. Eso hay que tenerlo clarísimo, ¿no? Y, obviamente, la fiscalía tiene que prestar las facilidades en la consideración de que, efectivamente, Verónica Abad no se encuentra en el país para que todo sea a través de vías informáticas y etcétera, ¿no? Pero tiene que, el caso Nene, continuar con el de curso ordinario, digamos así. Luego ya veremos, pues, la audiencia de juicio y demás, pero continuará. Y, después de eso, obviamente, creo que puede darse una prejudicialidad para una, de un posible, tal vez, vinculación de Verónica Abad, pero una vez terminado el caso Nene y una vez que ella deje de ser vicepresidenta. Ahora, obviamente, como tenía que ser la bancada del gobierno, manifestó la semana pasada de que esto significa un pacto político antipaís, así lo ha calificado, como lo menciona, la bancada de ADN, principalmente a su criterio. ¿Esto responde a pugnas políticas internas? Absolutamente, absolutamente. Digamos que, en este caso, el gobierno, y no te hablo de la bancada de ADN, sino el gobierno tiene una pugna diferenciada con cada uno de los bloques que, en este caso, fueron antagónicos de la votación. La Revolución Ciudadana se declaró oposición manifiesta desde un inicio, después de las actuaciones que tuvo la Asamblea meses atrás y el propio presidente Novoa. Con el Partido Social Cristiano se rompen las relaciones a raíz del juzgamiento, que obviamente no es defensa bajo ningún concepto del señor Muentes, y esta rotura que existe con el exmilitante Esteban Torres, y con Construye es una batalla aparte, ¿no? De hecho, escuchaba hoy en la mañana a la representante de Construye, a la exministra de gobierno, que señalaba que ellos no se oponen al juzgamiento de Verónica Abad, pero sí se oponen a la forma a través de la cual se está tratando de hacer esta vinculación. Entonces, si estamos hablando de que en este caso el gobierno tiene tres opositores dentro de la propia Asamblea Nacional y opositores que vienen a ser ya de carácter natural, es decir, que es oposición férrea, dura, e inclusive sin razonamiento, es decir, cualquier decisión va a ser objetada por ellas, lo que iba a encontrar como respuesta es eso. Y ojo que si a través de este procedimiento se pretendía hacer una vinculación y por el cambio de tipo penal hacia un juicio político, el resultado va a ser prácticamente el mismo. Nuevamente, Yoconda, yo creo que en este sentido y como ecuatorianos debemos ser conscientes de que nos enfrentamos a un problema de carácter personal. Y la movilización de instituciones de la administración pública a ser extensiva la interpretación constitucional, torcer leyes para beneficio personal y buscar movilizar, en este caso, no solo a la administración pública, a ustedes, a mí, a la comunidad jurídica sobre la base de un problema personal, a mí me parece inaudito en el ámbito político del país. Ahora, doctor Ron, ¿cómo ve usted el panorama político para el presidente Novoa en caso de que decida candidatizarse para las próximas elecciones? Cada vez más complejo, cada vez mucho más complejo. De hecho, se hablaba que el fin de semana, bueno, este fin de semana, inclusive medios lo citaban, el presidente Novoa ha recibido por lo menos cinco golpes y ha sido el peor fin de semana del gobierno. El tema del enfocamiento de Verónica Abad, la discusión de construir en el Tribunal Contencioso Electoral, que inclusive dentro del expediente se está poniendo a conocimiento de fiscalía las actuaciones del juez y presidenta del Consejo Nacional Electoral, el tema de los subsidios, mira el tema de lo que está sucediendo con el tema del acuerdo espejo de los bienes del personal de la Embajada Mexicana con la representación diplomática de Suiza, se viene el tema de subsidios y demás. Entonces, yo creo que poco a poco este tema es en contraproducción de lo que puede configurarse dentro de la candidatura de Novoa. Y obviamente esta situación de la discusión con Verónica Abad genera un desgaste a él. Recordemos que estamos ante una figura estratégica del presidente candidato, ese presidente que tiene que ser cuidado y obviamente él no se va a pronunciar sobre este tipo de situaciones y no va a dejar que el Estado Ministerial y el Estado en general de gobierno hagan las maniobras que tenga que hacer. Pero cada golpe que él va recibiendo por el hecho de que está en esta figura de presidente candidato puede ir costando mucho más la credibilidad y aceptación de él de cara a una posible candidatura. Además, te digo una cosa, la movilización de la agenda va quedándose corta. Es más o menos lo mismo que sucedió y haciendo un parangón con lo que sucedió del presidente Lasso. El presidente Lasso tuvo esa sostenibilidad respecto de la diplomacia de las vacunas. Acá se tuvo la agenda de seguridad, pero la agenda de seguridad ya vemos que tampoco le está dando resultados, entonces va asumiendo este tipo de golpes y como te digo va en una situación cancina ya de la situación con Verónica Abad porque es un tema de cumplir ley. Nada más. Doctor, sí, para finalizar la entrevista me gustaría conocer si jurídicamente cabe aquí una consulta a la Corte Constitucional pues con este argumento de estas pugnas internas entre el presidente y la vicepresidenta Abad en caso de que el presidente realmente sí decida pedir una licencia para la campaña. A ver, el tema de la Procuraduría y la consulta realizada a la Procuraduría no es el mecanismo adecuado. Además, hay un error en la formulación de la pregunta porque la Procuraduría no puede hacer interpretación constitucional sino una integración e inteligencia normativa e infraconstitucional. La pregunta fue realizada en la aplicación del artículo 93 del Código de la Democracia sobre la base de una interpretación del artículo 148 constitucional. Por eso la Procuraduría no es. La Corte Constitucional no habla a través de consultas. Ojo, ¿no? Hay un mecanismo que sí puede ser utilizado pero es muy complicado que es la inconstitucionalidad de este artículo 93 del Código de la Democracia. Pero claro, si es que se demandaría una inconstitucionalidad parcial del artículo 93 que es justamente este que exige la licencia sin reponeración en el caso de reelección va a tomar mucho tiempo. Solo como ejemplo el tema del IVA, la demanda de inconstitucionalidad por forma del IVA hasta ahora no ha sido evacuado por parte de la Corte Constitucional. Entonces, bien complicado y yo creo que el gobierno poco a poco se va quedando sin vías para ejecutar este plan que es deshacerse de Verónica Abad como vicepresidenta para que nos suma en el momento adecuado. Y nuevamente... ¿Y la figura de que su gobierno es de transición por la muerte cruzada también esto no es válido? Figura lamentable que se trató de utilizar. A ver, nosotros estamos hablando en este caso de una institución jurídica que se llama bloque de constitucionalidad que son normas que se incorporan a la Constitución cuando son reglas que devienen de acción de la Corte Constitucional. Este artículo 148 de la muerte cruzada tuvo una sentencia interpretativa de la Corte Constitucional que estableció dos reglas. La primera de ellas es que en el caso de declararse la muerte cruzada y el presidente que sale se recandidatiza y es elegido nuevamente, es una ratificación y no es un nuevo periodo de gobierno. Y en segundo lugar, si sale electo otra persona, se habla de que no se computa. Y eso es clarísimo, Yoconda. La Corte dice cómputo de elecciones. No es un tema de reelección y demás. Además, creo que esa interpretación va saliendo, perdón que utilice el aforismo, el remedio es peor que la enfermedad porque nadie puede quitar la calidad de servidor público de Daniel Novoa. Y si él no deja la calidad de servidor público, tendría que renunciar, según el artículo 96.6 del Código de la Democracia, a el cargo público antes de la inscripción de candidaturas. Entonces, le sale peor esa interpretación que la que tendría que ejecutarla. Y recordemos, además, que dentro de esta integración normativa también hay un tema de infracciones electorales. Los servidores públicos que incurran en la infracción de realizar campaña pueden ser destituidos y sus derechos políticos pueden ser suspendidos. Caso Pavel Muñoz en la alcaldía de Quito, que se salvó, digamos así, de una destitución porque lo que correspondía es una sanción prácticamente automática pero tuvo una multa económica. Si Daniel Novoa pretende hacer campaña sin la licencia y sin la vulneración, imagínate tú, Yoconda, la cantidad de denuncias por infracciones electorales que tendrá el mismo. Así es, doctor. Gracias por habernos acompañado en esta mañana. Muy bien, un excelente día. Gracias a ustedes por la invitación, honrado por la misa. Igualmente, doctor Esteban Ron, quien nos acompañó esta mañana para hacer un análisis de lo que se le viene ahora al presidente Novoa en caso de que realmente pida la licencia para candidatizarse nuevamente para la presidencia de la RAP.